con el abogado Tony Hernández, que es diputado y es que estuvo en este lugar. Él nos va a explicar qué fue lo que pasó y con qué propósito decidieron viajar hacia los Estados Unidos. Buenas tardes, abogado Hernández. Les saludamos en la tarde, porque la tarde es suya. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, Araí Espinali. Sí, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos cómo fue que desarrollaron ustedes a nivel de los parlamentarios esta idea que hoy esperan que Cancillería dé respuesta porque se constató que ven muy mal a nuestros compatriotas ahí en Estados Unidos. Bueno, Rosendo, vamos a explicarles ahí a grosso modo el sentido de que es un viaje meramente personal que en mi caso yo estaba haciendo, y al igual que el diputado de Comayagua, don Gerardo Martínez, que no es el buen amigo del registro nacional de las personas. Viene esta inquietud porque hay demasiadas quejas en las redes sociales, hay demasiadas quejas en nuestros teléfonos, y por supuesto también la gente que pudimos visitar en la ciudad de Houston, y habían de todos los departamentos, de Lempira, habían de Comayagua, habían del mismo Tegucigalpa, bueno, de San Pedro Sula, de todos los departamentos. Y se enfocaban en lo mismo, el maltrato que les daban en el consulado de Houston. Podemos decirse el consulado de Houston, pero es el que a mí me consta en esta tarde, ese día que estuvimos ahí. Nos fuimos de incógnitas con el diputado también Francisco Rivera, el diputado Juan Carlos Valenzuela, y también el diputado Martínez de Comayagua, al igual que un paisano de Comayagua que ya tiene 18 años de vivir allá en Estados Unidos, y es un empresario de éxito. Pero realmente fue a hacer lo que tenía que hacer allá para poder llevar a su familia y darle un sustento mejor a su hogar. Una de las muchachas en lo que el diputado Francisco Rivera, él está filmando cómo se mira nuestra gente agotada, cansada, y no la han atendido, le dice una de las muchachas, apellido Luna, mire señor, le dice usted, ¿por qué no apaga ese teléfono? Deje de filmarnos, que aquí es prohibido. Y nosotros sabemos cómo es el temperamento de Francisco Rivera, y obviamente él se sintió indignado porque nadie le puede prohibir filmar. ¿Cómo están atendiendo a su gente? ¿Cómo están atendiendo? Porque es un rincón prácticamente de Honduras, ese consulado de Houston. Y por la malcriadez que la muchacha le ha dado al diputado, pues la gente se sintió molesta también porque le dice, un momentito, señorita, yo soy un representante del pueblo, y que aquí solo ando constatando cómo tratan a nuestra gente. Y la muchacha muy groseradamente le tiró la puerta y la cerró, pues obviamente. Hasta que llegamos y tocamos la puerta con los compañeros, les dijimos, bueno, queremos hablar con la consul, y tal vez ustedes nos pueden brindar la oportunidad de entrar y hablar adentro para que la gente no siga molesta. Y gracias también a la licenciada Yolanda, nos atendió muy bien en su oficina y nos dio todo el tipo de denuncias que hay y pudimos prácticamente, compañeros, constatamos al 100% de que el trato para nuestra gente es de lo peor. Tony, pero les dio todos esos datos al darse cuenta que son ustedes. No, no, no. Tony, ¿quién es la responsable del consulado, Tony? ¿Cómo es posible que el representante del consulado o el jefe va a llegar a las 12 del día y los trabajadores a las 9? Eso no es correcto, Tony. No, no, no. Mira, Danilo, yo hablo en mi caso personal, lo que yo puedo constatar, el caso de la señorita Luna y el caso de la señorita Yolanda, ella iba entrando en el momento que nosotros estábamos en el estacionamiento, ella se quedó en su carro, yo solo la conocía por las redes sociales en donde pude pedirle un favor para un paisano de Lempire que si me podían ayudar a que esa persona hiciera una diligencia porque tenía ya escaso tiempo para poder salir de un compromiso que él tenía de presentar sus documentos. Bueno, de la licenciada Yolanda yo no puedo hablar porque prácticamente ella llegó a la hora que nosotros llegamos y nos manifestó todas las quejas que habían, inclusive hubo una persona de Lempire que ya me habían contado cómo había sido la queja, ahí pudimos constatar que estaba la denuncia ahí y eso, Danilo, no puede seguir pasando. La vicecanciller a nosotros nos llamó y nos dijo, diputado, mire, le digo, que no sea solo porque son nosotros los diputados y ella me dice, no, hemos tomado bien con el señor canciller hacer este tipo de visitas que no lo debería estar diciendo yo porque entonces estamos poniendo el sobreaviso a la gente que trabaja en estos consulados. Para eso les pagan a ellos, para atender a nuestra gente y es un consulado en donde sirve de tránsito para muchos, muchos estados de Estados Unidos y tenemos que tratar bien a la gente que es un pulmón adicional prácticamente quien mantiene el país con las divisas que ellos envían a nuestra gente que tienen de familia. Entonces, si los empleados son los malcreados y no la cónsul, entonces hay que despedir a esos empleados malcreados, Tony. Claro que sí. Hay que estarlo protegiendo. Pero lo que queremos, Daniel, lo que quede claro es que no solo porque fuimos un grupo de diputados, sino que puede constatarlo cualquier persona y con una denuncia lo puede hacer. ¿Y qué están pidiendo, abogado, qué están pidiendo ustedes a la cancillería? Porque al final ustedes son los que dan la cara allá en los pueblos cuando van a pedir el voto. Aquí el agente del servicio exterior está tranquila y allá está hasta cómoda en el exterior. Con estos casos que se han comprobado en Houston, ¿qué van a pedir? Porque usted nos dice que no es la cónsul, sino que es empleado de tercera categoría, el que prácticamente, y no voy a usar este término tampoco para ser despectivo, ve muy mal, vamos a decir, a nuestros compatriotas que se rajan el pecho, que se parten en la sociedad por ganarse los dólares. Hay una frase que da culera a mis compañeros que le digan, ¿y quién te manda a venirte mojado acá? Óigame, eso da decepción. ¿Los empleados utilizaron esa frase? Sí, ya habían denuncias sobre ese caso. Dios mío. Entonces, eso da indignación, como realmente la misma persona que envía la divisa para que ese mismo dinero le sirve a ellos para que les paguen, estén tratando a la gente que les da de comer a ellos para que eso estén trabajando, y las traten de esa manera. Es algo inaudito todo esto. Muchas gracias. Mire, yo soy trailero y ando por todo el país en Estados Unidos. Siempre los escucho. Pero estaba escuchando ahora el tema con respecto a la embajada de Houston. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estuve la última vez en la embajada de Honduras, en Miami, y me dije, ponga atención a lo que a mí me hicieron. Fui a buscar un pasaporte. Eso fue hace como dos años. Les dije, necesito un pasaporte. Me dijeron, no hay pasaportes. Fíjese bien lo que me están diciendo. No hay pasaportes, y el pasaporte, si usted lo quiere, le carga seis meses, y le cuesta 100 dólares. Ahora, si lo quiere ahora, le cuesta 140. Si me lo dieron el pasaporte, pagué 140 dólares, me lo dieron automáticamente. ¿Y le dieron recibo por 140 o le dieron dos recibos? ¿Cómo justifican ellos? No me quisieron recibo, no me quisieron aceptar cheque, no me quisieron aceptar tarjeta de crédito ni de débito. Efectivo. Ahí es donde podemos ver la corrupción de lo que está administrando la embajada o el que estaba de embajador en este momento, porque todo ese dinero va para ellos. Lo único que yo le puedo decir, no sé si estoy haciendo mal, pero mire, yo antes mandaba constantemente para Honduras, a mi familia, yo le mandaba cajas con cosas de aquí. Y algo que deberían de ver las autoridades en Honduras, comenzando por el presidente, porque yo fui hace dos semanas a enviar una caja con unas amistades a un lugar que se llama Rápido Cargo. ¿Sabe qué es lo que me dicen ahí? No, es que ahora la orden es del presidente de Honduras que usted no puede mandar nada nuevo y le abren las cajas. Señor, nosotros los que estamos en este país llevo 19 años en este país. ¿Usted sabe cuánto le mandamos entre todos los hondureños al país para activar la economía? Cuando más bien deberían de decir, ustedes pueden mandar sus cajas y no pagan nada. Exacto que sea por negocio, que la gente mande por negocio. Pero imagínense a los que tenemos familia allá que le mandamos sus cositas, yo ya no mando nada, porque entonces me abren la caja. Si va algo nuevo, usted tiene que aforar todo. Un momento, si estoy aquí, le mando a mi familia. Y entonces, en vez de tenerlo a nosotros con la mano, andando con una mano, no, nos llevan bien, a punta de paro nos llegan. Yo esa vez que fui, llevaba cinco perfumes para regalarles a mi familia. ¿Sabe qué me hicieron ahí nomás? Me los estaban quitando. Ahí en el aeropuerto, cuando yo entré a Honduras. Les dije, antes de darte los cinco perfumes a ti, ahí nomás le hice cuatro pedazos y le dije, perdón, te los dejo a ti. Señor, ¿qué hago yo con llevarle un perfume de regalo a mi familia cuando le cuento un perfume allá y la gente que no puede trabajar allá o lo que ganan no es lo suficiente y cuando uno va de aquí, no lo veo que sea justo. La corrupción que hay y no sé si es porque, como dice, que es el presidente que ha puesto estas normas para los que estamos aquí o será mentira de las personas.